Acá estamos con el hombre del doblete, el primer doblete con la camiseta de River. Sí, la verdad que bastante contento de poder convertir dos goles y bueno, más que nada sacar los tres puntos que... Que bueno, veníamos trabajando hace dos partidos y bueno, venimos de empate y esto nos viene bien. Definiciones raras, una muy buena, la primera. La segunda también, pero con un previo... ¿Qué pasó? No, se la amague con la zurda, nadie me la cree, pero bueno. Bueno, por suerte se pudo dar el gol y bueno, darle la tranquilidad al equipo para poder manejar la pelota con más tranquilidad. ¿Necesitaban un triunfo así, digo, por ganarlo de esta manera? Sí, la verdad que River jugó muy bien, jugó a los River, tratar de jugar, bueno, buscar espacio. Y bueno, el primer tiempo un poco trabado y bueno, por suerte el segundo nos afirmaba un poco más y jugamos con más tranquilidad. ¿Marcelo? Sí, Julio. Yo le creo a Mora, ¿eh? No, pero vio que dijo en broma, lo digo, porque Julio dice que te cree a vos que fue un amago. Sí, increíble, fue una jugada rara y rápida, pero bueno, como te dije, por suerte pude convertir el gol que es lo más importante. ¿Qué le resta a River para el final? ¿Cómo se ríe? Mira cómo se ríe. La verdad que se nos viene en partido bravo, ahora viene Rafaela. Y bueno, vamos de la misma manera, intentar jugar y tratar de sacar un buen resultado. Gracias, felicitaciones. Gracias. Ha ganado muy bien, River, fue muy sólido. El primer tiempo por la mínima, el segundo fue categórico, tuvo casi siempre la posesión de la pelota. O sea, repartieron situaciones de gol, pero hay que acumular las dos que logró River, que le marcan una ventaja en este aspecto. Estuvieron parejos en las faltas, pero River acaba de ganar un partido con absoluta justicia. Ha jugado no sólo para los tres puntos, sino para la esperanza. Estos son los dos goles de los que participan los dos mejores jugadores que tuvo el partido. Esto es en el minuto 44. Sánchez, también compatriota, lo buscó a Mora, que alcanza a definir. 1-0 fue el resultado del primer tiempo. En el segundo, River sacó más ventajas futbolísticas. Y otra vez Sánchez, lo busca a Mora, llega. ¿Por propósito? No fue a propósito, fue magnífico. Cerró con un golazo, cruzando la pelota y permitiéndole a River cerrar esta noche con una ancha sonrisa.